Hay que traer un roscón, y fui precisamente a la tienda donde él trabaja. A por ahí no voy por la mañana, me dijo que iba a quedar sin roscón. Y estaba ahí hablando, bueno, pues marché yo, fui a buscar a la fuente, y llevaba el pan ahí a Manolo y demás, y entonces fui por allí, cogí uno y trajero para acá, para que no estuviera, porque iba a dejar el niño con el antojo y sal con un roscón en la cabeza, el demonio. Y entonces, por eso, así que esa es la cuestión. Bueno, pues muy bien. Así que, sí hombre, Pedro, si lo tienes ahí mañana, ya lo verás, o hoy cuando subas, si es una centra de una de esas metodológicas, pues tiene, tiene un poder exterior también, hombre. Antes de mirarlo. Ahora lo voy a mirar, hombre. Ahora lo voy a mirar. Mirarlo, mirarlo, que se lo voy a meter en una bolsa, para subir todo a lo que, porque joven, lo de uno, lo de otro, lo de otro, joven, se puso aquello hasta arriba. Y lo guardó, todo. Yo me quedé en un vasco, ¿con qué? Con el bolígrafo y la jeta. Se lo tenía en un bolsillo y se la he tenido ahí, y ahí está, para ir. Pero el otro no, no he vuelto, no, mañana, mañana ya me lo bajará. Bajará lo que, eso, lo otro lo lavará o lo caerá. No sé si a recalabarlo, lo ponen primero y luego durábamos, no, no lo sé. Bueno, pero, que sea lo que sea. Y bueno, que sea, hubo también el vasco. Ahora, aquí había las cajas de morales, todos. Me cago en ti, con unos nos desayunaban todos. Y luego otros por la tarde. Con nata, efectivamente. Joder, yo me preocupo, ¿para qué son las notas ahí también? A ver si me gusta, ¿eh? Y como yo siempre tengo hambre, pero no tengo ganas, porque antes hay una dos veces, y dice, ¿qué tiene que ver? Antes hay una, una. Y yo me he comido fritas, yo me he dado las sopas. Le digo, y sigo comiendo. Y ahora como esto, y luego si me da el suelo, pues también le como. Por comer, tengo hambre siempre. Qué suerte tiene, le digo. Qué suerte. Digo, vaya, hombre, ahora comer le llaman suerte. Claro, para eso que tengo que dejar de comer algo, porque si no, no puede ser. Pero bueno, así no me hago mal. Vale, o sea, que fuiste Sebastián el rosco, entonces le trajiste tú. Se la has traído para ella, porque a ti no te gusta comer eso. Digo, yo, o también lo comerías. También lo comerías. Ella no pesaba la mitad, pero tú la has traído, entonces. Así va por ella. Aquí también lo sé. Un amigo de Pedrito, que lo se va a hacer en casa, estaban dos cien lejos. Trajo cuatro grandes y cuatro pequeños para la familia, porque todos son un carro general. Y luego por la tarde, tuvo que ir a buscar otra vez. Entonces, le habían pedido más. Y bueno, pues fue, no trajo nada. Porque fue un tratado y le dio alguno. Porque si no decimos esto, pues si no, luego no, mejor no. Y trajo alguno. Pero la leche, que luego tuvo que volver a andar bien, dejaba a buscar a los otros. Y ya luego trajo a los otros y pidió más, por lo que nosotros se habían pedido. Y ya hubo una fila de la leche. No. Hay crisis, pero que hombre, esas cosas no se ven de su tierra ahí, hombre. Igual que los chiquillos, los pobres. Hombre, caújala ahí, se nota. No crees que no se nota. Porque aquí no puede, los pobres ni nada, porque no tienen nada. A veces es lamentable, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algo les ha andado en el ayuntamiento. A veces no tenía donde se ha andado. Bueno, no lo vamos a pagar nosotros, pero bueno, ya sabes, lo pagamos solo, igual que los otros. A veces que vamos a poner, a mandar otra vez la carta, de lo que cuesta, para que nos enteremos de lo que nos cuesta hacer una visita. Digo, sí, pero que pese la carta también a los políticos. No solo lo que de la seguridad social, también, a ver al RIN, cuento la factura de que no pagamos la pena, de lo que vale todo lo que gastó ahí, con tantas habitaciones y tanto tal, que le pese también la cuenta para que se entere lo que vale todo eso de la seguridad social. Que la pagamos nosotros también. Si pagamos algo nuestra, pagamos algo de ellos, y pagamos algo de todos. Y a nosotros no la pasa, para que nos enteremos que vale mucho, hombre. Y ellos no se enteran, no quieren enterarse. Cago a la madre que nos parió. Así que eso es una cosa. Sí, es verdad que lo pasa, bueno, me parece bien, pero con la parte de la gente lo dice, es decir, lo que gasta uno con lo que tiene, con el teléfono o con el otro, y que le pasen la cuenta, pero lo que sepa, la factura, para que sepa lo que, lo que están gastando todos. a cuenta de los demás. Se trata de la mía de muchos más. Eso es. Eso es. Bueno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que no lo pase. Así, algunos se van a pasar ya, algunos, pero bueno, no van a pasar a todos. Más gente se sabrá. Mientras haces eso, el papel y tiempo, que hay que deducirlo con otra cosa. Más gente se abriga, uno de los más planetarios, se ponen un brazo, que los desvete fuera ahí, hombre. Y hasta mañana, deja la manzanilla, para el niño de la José, que ahora. La manzanilla para luego. Hasta mañana, jugante de la ley. Vale, vale, muy bien. Bueno, nosotros también nos vamos. que ya son y media. Ya va haciendo horas. Bueno, muy bien, hombre. Pues venga. Mañana ahí, coges ahí con paciencia, miras el manual, y le pones ahí las pilas, ahí tranquilamente, y lo echas ahí a funcionar, como es debido. Bueno, pues nada más. Saludos allá, Javier, si eres más componente, y mañana ya sabes que tienes permiso, a jugar ahí con el fuego, ahí todo el tiempo que quieras. Mañana es sábado, sí, señor. Ya, a ver si quieres, si se le tiene mañana y el pasado, normal ya, que se les sacamos de vacaciones. Vale, no, Manuel, pues nada, un abrazo, ya mira que me sabré lo que hay. Un abrazo, saludos allá, a la Félix, y usted ya sabe, en vez de chazo. Y pues aquí, pues no sé si lo ha bajado ahora, bien, sino pues que ahora ya, igual está la cama ya, porque ya estaba cansada, de tanto janeo, ya estaba cansada. Ya no, pues se cansa, pues se cansa, y yo, ya te, ya está cansada ahora. Esto, hasta mañana en torno, por lo menos escucha también, del R6 de Asturias, que tengan por ahí un buen descanso también todos. De a uno a otro hasta Ritango, que la vía para aquí fuera de frecuencia. Buenas noches, Romano, y buenas noches a todos. Vale, vale, señora. Ya no. Gracias.